Fíjate que me están comentando, Gonzalo, dice Antonio Figueroa, Fer, imagínate en la autopista de Oaxaca, que es de dos carriles, imagínate esos arbolitos de Navidad que son los trailers iluminados hasta por donde la veas, que te vienen de frente y de ida. Dobor Al, lo que no pueden, Fer, es prender los estrobos, no, no puede, a ver, el único vehículo que puede traer focos hasta abajo del tanque de gasolina, nos da igual, es algo de emergencia o policiaco, por lo demás, no, atenta de verdad, atenta con, no nos ven a nosotros que vamos en coches más chiquitos, y ellos se vuelven, esos grandes trailers se vuelven en un arma mortal. Bueno, por eso en esa zona, como en México-Puebla, hay una cantidad enorme de accidentes todos los días a partir de estas imprudencias, y que desgraciadamente, Fernanda, son imprudencias que la autoridad parece que las deja pasar por alto, y que vienen desde mucho tiempo atrás, las carreteras en este país se han convertido en tierra de nadie, a partir de que se autoriza, bueno, entre comillas, que los trailers hagan lo que se les pegue la gana. Sí, no. Y luego, súmale los territorios comanche, a los que uno se ve expuesto, pues todavía hay los horarios. Aguas, hay que tener cuidado. Ayer pasó a saludarme Fernando Millán, me dio su libro, El éxito estableciendo metas, José Antonio Fernández, Un México Posible, Javier Velázquez, El maldito camino al anexo, Otra historia de familia. ¿Todo eso allá? Todo eso allá. Y luego, fíjate esto. Fernanda, ¿cómo disfruto mi trabajo contigo? Es mi hora favorita. Espero disfrutes estas salsas. A verlas. Porque son parte de ti. Mira, es que me tapa una cámara, pero... Dios te bendiga, soy Erika Villafaña, y dice... A ver, ¿de qué son esas salsas de Erika Villafaña? Micusca. Sala, salsa, chili churri. Micusca, salsa, habanero. Micusca, salsa, crema, haba. Uy, uy. ¿Cuál quieres? A ver, la que sea por algo. Chipo... Este es chipotle con tamarindo. Señora Villafaña, mis felicitaciones. Porque encontrar gente emprendedora que está arriesgando y que está haciendo cosas en este país, me encanta. Lo saben que en este programa, desde hace mucho tiempo, antes de que se pusiera de moda, comenzamos a voltear a ver a emprendedores. Y que los emprendedores aún vean que aquí somos un espacio. Qué bueno. La vamos a invitar. A ver, ¿qué te llevas tu aderezo de cilantro? Ese puede estar bueno. Bueno, ¿te llevas crema con haba? No, esa no. Picante muy... Very, very hot, hot, hot. Por eso no. Esa me la llevo yo. ¿El habanero? No, mi gastritis. ¿La fresanera? ¿Esa de qué es? ¿Es de fresa? Pero es muy picante. Salsa muy, muy picante. Es de fresa, pero picante, pero debe saber sabroso. Y este es de chipotle con tamarindo. Very hot. Oye, pues todas son hot. Pues que son salsas, pero además, vuelvo a decirlo, mis respetos, ¿eh? Mis respetos por ella, qué cosa. Hay que volver a hacer... Oye, prometo, si me lo permite la señora familiar... A sus órdenes. ...invitar emprendedores de nueva cuenta. Por favor. Porque qué cosa tan buena. Claro. No, no, no. Aquí todos los que estamos en mexicano rifado, los que son, son emprendedores. Oye, ya salgamos. Mira, me da mucho gusto porque tuviste la oportunidad de salir. Hoy, hace dos años exactamente, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al COVID-19, al SARS-CoV-2. O sea, han pasado muchas cosas desde entonces. No hemos salido de la pandemia, que quede muy claro eso. Nos falta un rato, pero no estamos como hace dos años. Creo que eso también hay que reconocerlo, ¿no? La velocidad con la cual se crearon las vacunas, los tratamientos, en donde hay empresas como Merco, como Pfizer, que están haciendo también tratamientos alternativos. La posibilidad en que haya pruebas, tanto de antígenos, que son mucho más rápidas, como las PCRs, y que no haya la incertidumbre como la que teníamos hace dos años del periodo de incubación. La forma en la cual también han bajado de manera muy importante los contagios de Omicron en muchas partes del mundo, aunque hay en otros, como es en algunas partes de Inglaterra o de la Gran Bretaña, como quieran decirlo ustedes, o como Hong Kong, en donde la otra variante, la VA-12, ahí viene de nuevo. Pero no con los estragos que estábamos viendo hace dos años cuando comenzó esto, ¿no? Hemos sabido no vivir con el virus, porque creo que esa parte, aunque nos digan que tiene que ser así, yo no estoy de acuerdo, pero prevenirnos y cuidarnos más del virus, Fernanda. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Ayer escuchaba que el gobierno de Nuevo León anunciaba que ya no era obligatorio el uso en espacios públicos de cubrebocas, de mascarillas, ¿no? Hay lugares como la Ciudad de México que nunca fue obligatorio, pero que seguimos viendo una cantidad muy importante de la población que lo usa de manera voluntaria, y eso siempre se agradece. Es Nuevo León quien va a dejar ya el cubrebocas, ¿verdad? Así es, Nuevo León, ayer Samuel García lo anunció, en su momento también lo hizo ya Enrique Alfaro, y lo han hecho ya otros estados. Lo que me llama la atención, y creo que hay que resaltar, es la manera en la cual sí convivimos de una manera distinta con nuestros ciudadanos, con la gente que está a nuestro lado, en donde nos estamos cuidando y estamos cuidando un poco más. No así, hay que decirlo, hay un sector de la población que sigue siendo negacionista, y que pues con toda la pena del mundo, perdón, o sea, no se puede aceptar. Creo que yo le he platicado aquí de mi hermana anti-vaxxer, ¿no? A ver, cuéntanos. Que tengo una hermana anti-vaxxer. ¿Y qué discuten? No, a ver, literal, yo no hablo con ella hace seis meses. Yo no voy a, a ver, si yo soy de esa... ¿De plano? Claro. Se casó y todo, y pues que le vaya muy bien, porque yo no voy a estar tampoco en estos micrófonos diciendo algo y no ser congruente fuera del micrófono. Yo creo que uno tiene que ser congruente ante el cuidado que tienes que tener para la gente que está alrededor. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque si la ciencia ha avanzado tanto, en muchos sentidos, ¿por qué la estamos negando? O sea, y creo que hay una parte en donde se pueden tener, y vuelvo a decirlo, tú puedes ser lo suficientemente libre y decir, no quiero vacunarme. ¿Está bien? Está bien. Pero entonces enfrente de mí, ponte un cubrebocas. Exacto, también el otro está en plena libertad de decir, tú no entras a mi casa. Así es, ¿no? Tú eres libre. Así es un tío, ¿eh? Pues así es. Le digo, ¿cómo se le ocurre a un tío visitar a su hermano con la esposa que van a llegar a los 90 años? Así es que sí debe ser. Y no está a favor de las vacunas. Estás en tu derecho, nomás de aquí por la puerta no entras. Es que así tiene que ser, Fernanda. Yo creo que uno tiene que, tienes la completa libertad. Mira, alguien dice, eres libre de hacer lo que quieras, atente a las consecuencias. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque te llega en algún momento, aunque digamos que no, así, tal cual. Llega un momento en donde lo mal que haces las cosas en la vida, te va a rebotar. Y, perdón, negar la ciencia no es necesariamente el mejor camino del mundo. Y lo hemos visto en estos dos años. Entonces, sí, creo que todos estamos ansiosos de regresar a la normalidad, a que tú puedas dar conferencias en donde podamos ir a transmitir a otras partes del país, en donde veamos al público. Y para allá vamos en ese proceso de regresar a los cauces. Regresaríamos más rápido si hubiera menos negacionismo. Desgraciadamente lo hay. Y aquí el problema, lo vuelvo a decir, aunque lo quieran, miren, es como los políticos. Luego quieren matizarlo de muchas formas. Entre más posibilidades demos a cualquier virus de mutar, todo el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento se puede ir y se puede caer como en casa de naipes. Porque además el virus es muy, muy joven, muy nuevo. Estamos hablando que estamos cumpliendo apenas 24 meses de que se declaró como pandemia. Y parece una eternidad y lo entiendo. El mundo no tiene nada. Miren, hace 24 meses yo estaba sentado al lado de Fernanda Familiar. Y ahora tenemos que estar con una más que sana distancia. Este, un abrazo, un besito, así de nada. Pero habrá un momento, pero si ese momento puede ser más cercano, si todos estuviéramos en el mismo, en el mismo tren, en el mismo vagón, desgraciadamente aún después del avance científico, después de la comprobación, después de todo lo que han estudiado los médicos, seguimos con gente que dice, no, muchas gracias. 24 meses después, nomás para que lo tomemos en consideración. ¿El fin de semana cómo pinta, Gonzalo? Aquí trabajando en este grupo de comunicación. Medianoche, sábado, domingo. Ahí, si me escuchan, se los agradeceré enormemente. Medianoche, sábado y domingo. Yo me voy a Querétaro, orando de un viajero. Pero está bonito, me hubieras llevado. Sí, me voy a Querétaro, hay un torneo de fútbol increíble. Evidentemente voy de porra número uno de mi hija, pero además voy a transmitir desde allá, tengo reuniones con clientes, en fin. Muy bien, y luego regreso. Oaxaca, regreso, Cartagena, regreso. Así, viajera. Tú como no me llevas a mi piedra, pues yo agarré ya avión. Ah, ahora resulta. Pues sí, díscolo. Pero llévate tu salsa, mi cusca. Y enchílate. Y enchílate. La de fresa es la que más pica, ahora le vas. O la del otro, el habanero.